Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Miguel González, todo el mundo me conoce como Mike González. Lo que hago actualmente es publicidad para algunas marcas y soy el socio fundador de Sneaker Fever. De mi casa, lo que más me gusta, aparte del cuarto de mis sneakers, yo creo que es mi terraza, que está como muy limitada, pero en cuanto abres el balcón es una sensación como buena onda de la conexión con la ciudad, lo que está pasando en el tráfico y un poquito de relax. Las cosas que me gustan, tener como el arte pop mezclado con los sneakers y con los artistas que me laten, son como unos aspectos de los que van a mi casa. O sea, tengo como cosas de este tipo, como una estatuilla que recién salió de Bansy, este artista tan polémico que no se sabe quién es. Estaba tuve la oportunidad de comprarla en Japón ahora que fuimos en el último viaje, la compré en una tienda de Berwick, estaba en edición limitada y me la traje desde allá. Arriba tengo otro juguete de Cos que es con un despacho que se llama Undercover, ese también es como valioso para mí porque también lo compré en Japón. Tengo libros de este tipo como All Gone, que es como la biblia del streetwear y las cosas que salen cada año. Revistas como este tipo que son Sneaker Freaker, que son enfocadas totalmente a los tenis. Esta es una revista de Australia, esta la compré, estoy suscrito, entonces me llega cada mes mi número. Incluso tengo cosas como hasta estas ondas, ¿no? Que pareciera como algo medio meh, pero son botellas de Genesis con artistas. Este es con Obey, Shepard Fairey y este es con Cos. Y por acá abajo pues hay otras piezas más justamente de Brian, que es de Cos, que es ahí un Astro Boy y un Companion de los primeros que hizo. Como podrás ver tengo libros de sneakers también, este es como uno para colorear. Este me lo compró mi esposa en Colette, la tienda de París que ya cerró sus puertas. Tengo revistas de High Beast que también son de la portada de Cos, son las dos X. Tengo libros, tengo una Playboy que es donde salí, siempre hago la broma de miren chavos ya salí yo en Playboy. Salgo con unas señoritas muy guapas afortunadamente, por ahí. Tengo por acá otras revistas, más libros de Cos y tengo este que me recuerda mucho de cuando comencé a coleccionar Artoys. Es un libro bastante chido que me llama Mi Buen Amigo Oscar Uciel. Trae como una guía de todo tipo de Artoys que existen. Tengo aquí algunas piezas que nos gustan a mi esposa y a mí, que nos recuerdan varias cosas o que simplemente el artista nos gusta. Por ejemplo, tengo aquí una serigrafía de Saner. Tengo un disco autografiado de Kanye West. El arte está hecho por este Cos. Tengo algunas frases de Gustavo Cerati que me gustan muchísimo, es de mis artistas favoritos. ¿Cómo empecé a coleccionar tenis? Va a ser un poquito como a cliché, pero me tocó la época dorada del básquet, en aquel entonces, en los noventas. Iba terminando la secundaria y comencé como por el gusto de querer comprar tenis como exclusivos. En aquel entonces era el mercado informal totalmente. Era buscar en tianguis, buscar como con amigos, gente que viajaba o cosas así. No teníamos como tanta apertura. Una cifra exacta la verdad es que no la tengo, pero estoy ya rondando por ahí los 1.200, 1.200 y cachito. Algunos tengo rogados en la oficina, otros en casa en Misapaz, como te decía, en la bodega. Y aquí que es como la Sneaky Room. Yo creo que el que mayor historia tiene serían los Jordan. Por ahí tengo la oportunidad de tener algunos que son del año del 85, que serían como los que todo el mundo queríamos en aquel entonces. Y que a mí me tocó poder verlos comprar, la versión del 94. Este fue el que yo usaba en la prepa todavía. Todavía de hecho es mi talla 6.5. Ya fue cuando tuve la oportunidad de comprarlo hace algún tiempo. Como te darás cuenta, incluso suena aquí raro porque se hizo como piedra. Lo que ya no le pasa a la nueva reedición. Pero pues como es una suela muy básica, pues nunca se destruye, ¿no? Hay algunos tenis que les da cáncer, que le llaman, que se empiezan a hacer bolitas. Pero este no. Pese al tiempo que tiene, sigue intacto. Cuando los traje, mis amigos de las canchas, de la secundaria, de todos lados. Ah, tiene los nuevos Jordan. Era así como traer el carro nuevo en el barrio, ¿sabes? Era como tener ya el par de moda y que veías que trae el jugador en la tele, ¿no? Fue lo que detonó y dije, mmm, ahora no solo quiero estos. Quiero así como los que faltan, los que han salido y los que vienen. Y fue cuando ya la locura terminó de detonarse. La mayoría trato de conservarlos en cajas, los que puedo. El espacio es muy complicado porque necesitas un almacén para tener tantas cajas. Pero muchas veces, por ejemplo en mi antigua casa que había un poquito de variaciones de clima, lo que hacía es que los metía en un ziploc grande y a veces le metía también sílica para que no absorbieran la humedad y pudieran estar sin broncas. Yo creo que monetariamente, pues, podría ser un SB que se llama SB Pigeon. Es el único en México y fue como que también, fue un tenis que tuvo que ver con toda la cultura para que todo eso se desarrollara, ¿no? Fue un tenis en el que la gente no sabía cómo era el sneaker per se. Jeff Staple en ese entonces no sabía que se iba a convertir en uno de los diseñadores más icónicos de sneakers. Y el tenis es un poco simple, es gris con un pichón de helado, pero actualmente vale entre $5,000 y $6,000. La gente lo ve todo y dice, pues, está padre, no es tan mala combinación de colores. ¿Pero qué? Pues es parte como de la historia. La mayoría de los tenis que tengo para colección están como en buen estado o casi nuevos o alguna puesta o dos, no más. También me cayó la colección de Star Wars en ese momento. Que sacaron 1,937 pares, que es el año de la película. Y este es el 1 de 1,937 pares. Todos los tenis tienen escenas de la película. Salieron aquel entonces los famosos tenis de Freddy también, que por ahí los tengo que son como icónicos. Entonces el suetercito de Freddy, las manchas. Incluso dentro de esta colección hay otros dos diferentes que traen las manchas de un color un poco más oscuro y verdoso. Son aún más raros. Hay un rumor o una teoría o historia que dice que sacó el tenis a producción Nike. La gente de la película lo vieron y no les gustó. De pronto hubo como un recall. Le dijeron a las tiendas, ¿saben qué? No pueden vender este tenis porque lo tenemos que regresar a Nike porque no fue autorizada la venta. Algunas de las tiendas los vendieron. Entonces quedaron algunos por ahí volando. Se volvieron muy caros y los que la marca recogió los destruyeron. Entonces nunca como que hubo una venta oficial de esos tenis. Red October. Este tenis fue la última colaboración de Kanye West con Nike. Y ese tenis salió a la venta solamente en Twitter. Pero solamente fue a la venta en Estados Unidos. No se pudo comprar ni nada. Entonces se volvió como el par más caro de esa colección. Turtle Duff que fue el primer tenis bajo de Kanye West con Adidas. Este sí llegó a México. La gente se formó y todo. Estuvo ahí un par de semanas formadas por él. Todo el mundo decía, esa pantufla que está horrible, bla, 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 bla. Sí, pues con el tiempo los que tuvieron la oportunidad de comprar esta pantufla horrible hoy la pueden vender por los $1,000, $2,500 dólares en algún sitio de reventa. Él inventa este tipo de cosas como shoot ads que todo el mundo dice están horribles y que ahora están de moda. Tengo algunos Asics por ahí también. Este es uno de mis favoritos que cuando tuve la apertura a internet lo vi. Dije, wow, este tenis con los ojitos como un monstruo que vi en la obscuridad. Ah, lo quiero tener, ¿no? Este da la peculiaridad que es el Family and Friends. En los tenis siempre hay como ediciones limitadas y limitadas de las limitadas, solo para amigos. Este lo presentó en el primeros Knicker Fever. Entonces, este, lo tenían ahí exhibido. Yo pensé que era un tenis pintado como si fuera madera. Y hasta que lo tocas y lo hueles y lo pesas, te das cuenta que es... Es una pieza de madera. Es una réplica exacta de New London 3. Incluso las cajas también son de madera. Existe un cuate llamado Brian, que es mejor conocido como Cos. Y él hace como art toys, pero ya los llevó a un nivel más grande, ¿no? Ya hace como exposiciones en varias partes del mundo. Ha hecho colaboraciones con Nike y con algunas marcas japonesas. Incluso tiene unos buenísimos que también recién conseguí. Fue una serie de artistas que sacó bands que son de los Simpsons. Hizo su versión e ilustró a todos los Simpsons en forma de caricatura. Entre más se suma un diseñador o más la marca le meta el material premium, pues más eleva el costo. Pero se me hace que es algo que tenía que pasar para que reventara en todos los estratos sociales, ¿no? Ya no es raro ver a alguien casarse de tenis. Antes era como el chistecito, ¿no? De, ay, se casó con unos Converse. Qué chistoso. Es muy atrevido. Ahora es como ya muy común, ¿no? Entonces creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a la onda deportiva que los diseñadores se sumaron. Para darle este como switch a un artículo que era deportivo meramente, como para hacerlo de moda y que sea la pieza clave de tu vestimenta, ¿no? ¡Suscríbete al canal!